Dios ¡Va, Pablo! Eh, si puedes, bien, si no, no, vale Pero escucha, sacas el largo, el equipo, lo largas fuera de ahí, para que se junte Va, Javi, Álvaro, va Abel, con él, Abel, con él Dobla, Martín, a ver Buena La gestora está a los cojones de decirle que entremos, que entremos, que entremos Que entremos Eso es Barra, barra, barra Arby, al siguiente camp Gato, vete a calentar tú también, eh Y a ver cómo hago Venga, ponte las pilas, Pablo, Pablo No golpes de primera Controla, juega Tienes tiempo, espacio Joder ¿Qué qué? Tú tienes que te ponerte una barrera que eres alto Joder Mario, vamos Venga Lo pillaba cagando, eh No sé qué hizo Pero no tardísimo Sal con ella un poco Pide a Abel Pide a Abel Llega, llegas, llegas, Sarón Llega, llegas, Sarón Pichu, ¿qué haces? 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 Arby, cambio Arby Pues quédate, joder Arón Luego pasas a la derecha, ¿vale? A la derecha vas Vale Javi, tú aquí a la izquierda Tú aquí a la izquierda luego No, no, no Cuando haga el cambio Sigue, fuerte Víctor no saca nada, ¿eh? Víctor no saca nada, ¿eh? Víctor Dale 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 Ahí va a hablar Ahí va a hablar Está bien, va Sigue, ahí Sigue, ahí Sigue, ahí Salió, salió 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 Arby, Arby Cambio Cambio Va, Víctor Ven Va Venga Venga, ahí está, va Bien Bien, Víctor, bien Venga Venga, Víctor, va Hay días Hay días Ya Ha generalizado, ¿eh? Marí, Marí, Marí Marí ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Va! ¡Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Hay que probar ahí. Bien, Álvaro. Bien. Bien, madre, bien. Joder, Martín, por Dios. ¿A quién le toca esa? Hostia, ¿a quién le toca? Va, por el balón, va. A quien le toque, me da igual. Vale, va. Garras, balda, dos llanteros. Uno, arriba. Tú de Quique. Pongo una ciudadera. Tommy, Tommy. Interior, 4-4-2. 4-4-2. Que saque ahí. Tommy. ¿Y esto? ¿Qué pasa? Oí, che pasa? ¿Qué? Ya... ya, ya riuso ahora. Hostia, Martín, yo no me explico lo que haces ti.